Muy bien, ahora continuamos con la siguiente conferencia que tenemos programada, la cual se titula Software libre en la administración pública a cargo del maestro Remigio Salvador Sánchez de Tabasco. Voy a leer una breve semblanza del maestro para que él pueda continuar con la conferencia. El maestro Remigio es usuario y promotor del uso de software libre, conferencista en diversos eventos relacionados con software libre y seguridad informática, actualmente trabajando como consultor especialista en seguridad para la administración pública estatal y municipal del estado de Tabasco. Bienvenido maestro Remigio, les cedo la palabra. Muy buenos días, muy buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha muy bien. Ok, tengo un clima aquí, pasa bastante ruido, pero bueno. Muchísimas gracias por la invitación Armando, muchísimas gracias maestra Montserrat. A ver, vamos a compartir pantalla. ¿Sí ve mi pantalla? Bueno, muchísimas gracias a los asistentes. Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Como ya lo mencionó la maestra, mi nombre es Remigio Salvador Sánchez. Trabajo para la administración pública, tanto estatal como municipal. Bueno, bueno, apoyo en ese aspecto a la municipal. Este, de los gobiernos municipal, estatales y municipales de aquí de, de, de Tabasco. Básicamente mi trabajo, este, es segurizar todo lo que tenga que ver con páginas web, este, servidores, este, pero pues no se limita a eso. También tengo parte de responsabilidad en cuestiones de redes, en cuestiones de virtualización. Precisamente ahorita que hablan de, de Docker, este, acá también comentamos el uso de contenedores o microservicios. Este, y una amplia variedad de cosas que, digamos, experto en todo y nada. Este, 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 este. platicar un poquito de eso para que tengan una idea un poquito más amplia de cómo va esta situación del software driven en administración pública hablaré un poco del caso de México obviamente extranjeros un poco del caso de México y trataré enfocarme un poquito más en la parte que me toca de trinchera que es en este caso Tabasco todo lo que tratamos de fomentar, lo que hemos logrado, lo que se ha avanzado y pues a ver aquí empezamos como siempre siempre dejo una frasecita en mis en mis pláticas, en mis ponencias y bueno esta se las dejo de la vista nace el amor dice por ahí el un refrán bueno software, ¿qué es el software? bueno el software es un equipamiento lógico intangible de una computadora vamos a resumirlo así lo más rápido porque no se toca como dicen pero en general es un conjunto de programas de cómputo procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de la operación del sistema operativo básicamente el software es el alma de una computadora que sin ese software pues la computadora no sería nada no podríamos este simple y sencillamente no serviría no podría darle ninguna ninguna instrucción este serían simple y sencillamente hardware este componentes sin inanimado que realmente no no servirían de nada entrando este en materia el software tiene licencias cláusulas este una licencia de software pues un contrato entre un licitante y un licenciatario para el uso y pues obviamente transparencia de la transferencia de esa propiedad intelectual con ciertos términos con ciertas cláusulas para que el usuario lo use este si en algún momento se han bueno creo que nadie o casi nadie se ha puesto a leer las cláusulas de de una licencia de software este hay muchas muchas este muchos términos muchas cuestiones dentro de las cláusulas de de licencias y este y hay una muy curiosa haciendo un pequeño paréntesis hay una muy una muy curiosa de Amazon Web Service este que es real no es no es mentira que este que dice que si si en el caso de una infección viral generalizada este transmitida por la picadura o contacto con flujos corporales de y que haga que los cadáveres humanos revivan este se puede usar el software que del Amazon Web Service este es curioso porque pues les digo realmente muchas personas pues no no leemos las licencias las cláusulas de software entonces este ahí luego vienen este tipo de cosas así medias curiosas en términos generales como les decía las licencias de software pues de alguna manera les dan la libertad o le quitan las libertades a los usuarios en cuestión del del uso del software y bueno aquí entra lo que la plática principal que es el software libre de hecho pues este no abundaré mucho en el respecto ayer este el maestro Gunnar hizo su presentación acerca del software libre nos explicó muy bien qué es este qué es el software libre de qué trata las libertades y bueno saltaremos rapidito esto las libertades del uso del software libre pues este también ayer lo explicó el maestro Gunnar nos repasemos tantito entre la libertad uno y la tres es indispensable contar con el código fuente del software para poder estudiarlo y modificarlo si si no se cuenta con obviamente con esa con ese código fuente entonces básicamente no es software libre este software más conocidos quizás algunos de ustedes ya en su momento hayan utilizado alguno de estos este software hay muchísimos más pero este yo considero que estos son los principales los que más o menos utilizan la mayoría digo quizás alguno por ahí se me pasó tenemos a linux obviamente como sistema operativo este mariadb mysql postgres drupal wordpress enginex apache thunderbird firefox vlc nagios grafana prometeus este un sinfín de software libre que de alguna manera este cuando lo utilizamos realmente nos fingimos en cuestiones de de licencias en derechos autóricos es así donde pues tenemos que pagar por el uso de ese software no entonces este les digo yo creo que hay alguno en su momento ya va utilizado por lo menos alguno de los que vemos aquí en pantalla nuestros logos que vemos en pantalla y hay muchísimos más hay muchísimos más software libre que se puede utilizar este básicamente estos estos software libre vienen empaquetados y les podemos llamar como distribuciones distribuciones en un linux tenemos a devian red transuse ubuntu centos salmalinos kali parro gentu este y muchísimas más distribuciones que ya vienen con software específicamente para cierto uso podemos encontrar por ejemplo distribuciones enfocadas a seguridad que en ese caso tenemos a parro y a kali linux este centradas en el usuario final por así decirlo pues tenemos ubuntu también hay una versión para servidores tenemos a suce que también es una muy bonita distribución para usuarios de esto este red para cuestiones empresariales devian para el que tiene el alma un poquito más este aventurera en el sentido de cuestiones de software libre que le gusta la verdaderamente le gustan las libertades no estar instalando paqueterías de propietarias por así decirlo y bueno hay este distribuciones enfocadas a videos distribuciones enfocadas a audio distribuciones enfocadas a lo que no se pueden imaginar existe alguna distribución que se apegue a su necesidad aquí el detalle es encontrar la que realmente ustedes les gusten de hecho ayer lo comentaba hay infinidad de distribuciones en cada uno está el utilizar o la versión que más le convenga como caso personal pues por ejemplo yo utilizo Debian en mi texto de hecho la presentación ahorita estoy trabajando con Debian y estoy aquí mostrándoles la presentación para obviamente como que sería incoherente hablar de software libre o bueno en mi caso sería un poco incoherente hablar de software libre y presentárselo en Windows usando Microsoft Office aquí estoy utilicé LibreOffice y estoy haciendo la presentación sobre un Debian y en la cuestión del trabajo en general en lo que uso para en lo que administro utilizamos CentOS Alma Linux y por ahí un Ubuntu Server todo esto sin interfaz gráfica todo por consolita terminal o ventanita negra con letritas blancas este ¿por qué les comento esto? bueno porque para que vean la relación que hay en el trabajo en lo que es la administración pública con el software libre y ahorita abundaremos más en eso ahora este ¿ventaja de usar software libre? bueno ayer comentamos también lo comentó un poco Gunnar se puede reducir la brecha digital este ahorro significativo en el pago de licencias de software ahorita veremos un caso que sucedió acá mi trinchera por así decirlo este precisamente de un pago de licencias de software reduce el tiempo de desarrollo obviamente ya al tener el código fuente tú puedes con un programador con los programadores hacer el cambio del software y este y no empezar de cero puedes tener independencia de software desarrollar una economía sostenida basada en el conocimiento y obviamente favorecería la competitividad todo en el ámbito de la administración pública ahora casos de éxito a nivel mundial pues tenemos uno muy sonado por ejemplo el de Brasil en su momento este con Lula da Silva por ejemplo Brasil hizo un cambio a todos de la administración pública y ahorró aproximadamente 167 millones de dólares este Argentina también ha hecho aportes digamos desde esta perspectiva de software libre con la reutilización de hardware obsoleto sucede que mucho muchas este bueno como ustedes se han dado cuenta cada versión que sale de una distribución de Windows específicamente Windows si tienen que llevar más potencia en hardware y que pasa con las versiones viejitas este el hardware viejito pues se va quedando obsoleto y se va rezagando se va rezagando y pues simplemente ya llega al punto en que ya no se utilizan lo mismo está pasando con los celulares este por ejemplo en el caso de si se dan cuenta o en el caso de WhatsApp hay celulares que ya no soportan WhatsApp entonces los están relegando para que pues tú de alguna forma si quieres seguir comunicado con esa con ese software tiene que comprar un celular compatible entonces este lo que están haciendo en Argentina es utilizar ese hardware viejo con distribuciones de Linux este ligeras como clientes ligeros también existen aparte de las distribuciones que les les mostré en la pantalla existen distribuciones de Linux específicas por ejemplo precisamente para esto para reutilizar hardware estamos hablando de computadoras Pentium Pentium 1 AMD procesadores muy viejos este donde pudieras utilizar Linux hasta en una interfaz gráfica y este y trabajarlo o en caso de una terminal tonta no tener un servidor potente y conectar tus terminales hacia ese servidor para darle una reutilización al hardware porque se gastan millones en hardware para que dentro de dos años simplemente ya no funcione entonces si es un gasto tanto en cuestión personal por así decirlo como pues también en la cuestión de la administración pública es un gasto considerable por ejemplo en Venezuela bueno ustedes saben que Venezuela ha estado con problemas en situaciones de comunismo se relaciona mucho el uso del software libre con comunidades comunistas cosa que es totalmente falsa realmente el utilizar software libre más allá es una cuestión personal una cuestión de ética filosofía y este y por ejemplo en Venezuela también hicieron una distribución Argentina también tiene una distribución Brasil se que también tiene una distribución refiriéndome a que por ejemplo ellos agarran una distribución Linux y la modifican y le adaptan le colocan los programas que vayan a utilizar o lo que vayan a mandar por ejemplo en una escuela pueden hacer una distribución específicamente para las escuelas en estos países lo han hecho por ejemplo en España también tienen muchas distribuciones basadas en Linux que los mismos españoles han modificado y España es uno de los también de los países que más aboga por el uso del software libre tenemos Alemania que también cambió parte de la administración pública la mandó hacia Linux creo que fue en el Office que quitaron Office y pusieron en ese momento OpenOffice Francia que tiene una ley también para el cambio del uso del software libre Australia Chile Cuba que ustedes saben lo mismo repito lo mismo de Venezuela vienen relacionando el uso del software libre con el comunismo pero es totalmente fácil de hecho Cuba tiene una buena distribución actualmente se llama Nova Linux no es comercial pero está muy bien la distribución y bueno China en su caso pues ustedes saben que China está peleado con con Estados Unidos tienen ahí como que no ellos también tienen su propio su propia distribución y este y Corea del Sur por ejemplo también aboga mucho por el uso del software libre y bueno y en México ¿cómo vamos? este por ahí hay un texto de en la página de Sandino si no conocen a Sandino es un personaje este una persona que también aboga mucho por el software libre este fíjense cómo explican esta parte en este texto dice si un barril de petróleo cuesta 20 dólares este un camión de plata nos cuesta mil dólares y una licencia de Windows en ese caso estaba en Windows NT porque el texto es un poquito viejito te cuesta 800 dólares significa que México tuvo que pagar 40 barriles de petróleo o casi un camión de bananas para tener derecho de usar una sola licencia de Windows una sola licencia ahora ¿qué pasa cuando se acabe el petróleo se le acabe el petróleo a México? los países que exportan tecnologías seguirán teniendo tecnología ¿sí? tienen tecnología que exportar pero y México se va a quedar sin consumir este tecnología o va a producir la suya ¿por qué esperarnos a que suceda este escenario? o sea México es un país extremadamente con mucho material humano que realmente tiene el conocimiento y y ha aportado muy buenas cosas al software libre este tenemos el caso por ejemplo de Miguel Dicasa Miguel Dicasa es mexicano desarrolló Genome Genome es un gestor de ventanas y este y ha aportado mucho software libre este tenemos Federico Mena tenemos este digo hay varios varios personajes este Miguel Miguel Barajas por ejemplo también este tiene un podcast este que se llama Open Enchilada Armando Rodríguez por supuesto con Jarro Negro entonces este si tienen oportunidad de leer el texto está ahí está la página al final y bueno por qué deberíamos de de decir que México por qué debemos por qué creemos que México debería tener más participación en software libre tanto a nivel usuario como a nivel administración pública bueno porque es socialmente justo muchas de estas este mucho de esto lo abundó ayer Gunnar en su en su en su plática la verdad que el hablar de socialmente justo considero que pudiéramos los usuarios al final del día no estar amarrados a una licencia no estar amarrados a que si yo te comparto un un libre office un open office que si te comparto un tónder bien este decir oye pues tú estás infringiendo una ley no pagaste la licencia por eso es económicamente viable si es económicamente viable pero 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 veremos algunas cuestiones más adelantito que limitan eso esto que estamos hablando y ya lo van a ver porque tecnológicamente sostenible si es tecnológicamente sostenible en el caso por ejemplo del hardware reutilizable moralmente sin culpas obviamente yo te voy a poder enviar un software te voy a dar un software te voy a compartir un software y no estoy infringiendo ninguna ley ni estoy cayendo en piratería ni le estoy robando a nadie y bueno es legal obviamente es legal ahora este este panorama en administración pública quienes han hecho algo quienes han hecho algo o quienes han aportado quienes se están moviendo un poco más o quienes están o han hecho o hicieron bueno tenemos el caso de por ejemplo de Zacatecas Zacatecas con Manuel Jaro por ahí este con su lapso haciendo que el consejo de ciencia de Zacatecas se enfoca en software libre y obviamente desde esa trinchera apuntadas hacia la administración pública este Morelia también hizo hizo porque lo hizo un documento sobre también políticas públicas sobre software libre Yucatán desde las preparatorias este impulsaron el software libre Chiapas también ha hecho eso este alcaldías en todo el país indiferentemente o afortunadamente algunas alcaldías este he visto he notado que utilizan por ejemplo Wordpress o Drupal o Yomla que son software libre que no cuestan aquí la curva de aprendizaje es el hecho de saber utilizar ese software ¿por qué? porque digamos que no es tan fácil ¿no? en el sentido de que tienen que quien administre tiene que saber qué le va a mover y bueno en el caso de Tabasco por ejemplo que es donde vamos a extendernos un poquito más este en lo particular pues soy como lo mencionaron al principio soy promotor del uso de software libre este siempre trato de buscar una alternativa a algo licenciado para promover para usar el software libre por ejemplo y en el caso que le comentaba de hace un momento de los pagos de licencias hace algunos años aproximadamente tres 2004 hubo una auditoría en una dependencia de un sistema se llama sistema estatal de desarrollo infantil y familia el DIF este hicieron una auditoría y en esta auditoría pues obviamente fueron de Microsoft fueron a auditar sus licencias de Office todas las licencias que tenían ahí o bueno más bien las computadoras que tenían instalado el Office este todas eran licencias piratas sí parchadas entonces de un día a otro nos pidieron el apoyo para cambiar toda la paquetería de ofimática de Office hacia libre Office obviamente esto fue un cambio muy radical para los usuarios cambiarle imagínense cambiarle un Office de un día para otro algo o un OpenOffice este yo llevo un tiempo utilizando OpenOffice bueno ya bastante tiempecito y hasta ahorita para lo que yo hago para lo que yo hago simple y sencillamente cubres mis necesidades sin ningún problema sí de hecho mucho del software libre lo pueden instalar en Windows así que si tienen la oportunidad de instalar de instalar o de probar libre Office este háganlo comparen vean si realmente les sirve para sus necesidades básicas y dejen de utilizar un software que tienen parchado que tienen este con una licencia pirata que no saben si el parche que les el software que instalan para descargar el parche les puede bajar algún troyano o le puede estar capturando sus textos sus conversaciones porque hasta eso resulta que hace un tiempo se supo que por ejemplo este parche no sé si KMS Pico o alguno de esos parches que utilizaban para para parchar nuestro software para parchar su Office de Microsoft este había un backdoor tenía un backdoor y mucha gente estuvo infectada con una bootnet entonces pues tengan cuidado con ese tipo de cosas si tienen oportunidad de instalar LibreOffice dentro en Windows adelante les digo úsenlo compárenlo yo personalmente en mi en lo que en lo que hago en lo que necesito en lo que LibreOffice para mí es es eso y ya o sea el mi ofimática que necesito no hay más lo utilizo en Windows y lo tengo también en Windows ocasionalmente utilizo Windows por algunas cuestiones de software que este que no es compatible desafortunadamente no es compatible con Linux pero eso ya no va más a que no sirva Linux sino que simplemente el el propietario del software no no considera que sea necesario tener un o migrar o portar el software su software hacia pues Linux entonces este si a veces utilizo ciertas este ciertas veces utilizo Windows entonces les decía pasó eso los usuarios tuvieron que de un día para otro tuvieron que utilizar LibreOffice y pues algunos si se negaron rotundamente a utilizarlos y otros pues lo siguieron utilizando actualmente quedó en aproximadamente 40 50% de todo el parque de computadoras que hay ahí que estamos hablando aproximadamente unas 500 computadoras más o menos entre 200 250 tienen LibreOffice todas las demás se compraron las licencias de Microsoft Office pero esto revido que los usuarios al final del día simple y sencillamente se quejaron se negaron no tuvieron el tiempo las ganas de aprender a utilizar la otra ofimática la ofimática Libre y esto ya es un tema pues ya de personal un tema de que tú les vamos a decir hasta de conciencia si quieres llamarlo así porque pues no puedes influenciar en ese sentido y bueno acá por ejemplo utilizamos servidores Linux como les mencioné utilizamos CentOS o Alma Linux tenemos nuestro sistema de monitoreo lo tenemos con Nagios y con Savix la interfaz de esos sistemas o bueno la visualización de los datos recolectados y las alertas y todo esto lo utilizamos sobre Grafana y Telegram utilizamos un sistema muy parecido a Zoom que se llama Jitsi para hacer videoconferencias utilizamos mensajería por medio de Jim y este Yavel tenemos bueno en lo personal les digo yo recomiendo o prefiero buscar una alternativa al uso de un software propietario licenciado y comentar el uso del software libre este utilizamos Ubuntu en desktop todos los programadores de hecho los programadores utilizan Ubuntu desktop correo electrónico con simbra este ojo parchado diario verificado y este y siempre monitoreado con eso del problema del simbra de la sedena pues este también nos metieron un poco más de presión pero bueno el nuestro todavía está está este invulnerable todavía bueno no ha sido hackeado invulnerable no este utilizamos simbra el correo electrónico y bueno todo esto les digo desde desde nuestra administración pública tratamos de fomentar el uso de software libre utilizamos docker docker en algunos sistemas este se desarrolla se desarrolla sobre php django java y este tratando de utilizar todas las herramientas posibles de uso de software libre hay algunas dependencias que desafortunadamente no siguen esa esa línea y pues utilizan software propietario para el desarrollo de ciertos sistemas estamos hablando por ejemplo de de utilizar windows con csharp este que realmente pues no las no se tiene tanta la 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 política no se tiene tanta la regulación en en esa en esa materia en el sentido de decirles a ver de acuerdo al reglamento recuerdo a la ley tú necesitas hacer o desarrollar tu software con software libre no está al 100% se está haciendo si se está haciendo hay una de acuerdo a la estrategia nacional de estrategia digital nacional si se está fomentando o se está tratando de hacer por ley el utilizar software libre y te lo vamos a ver aquí adelantito ahora como les comentaba desafortunadamente cuando tú ya tienes en ese sentido la costumbre de utilizar software propietario llámese windows llámese office o por ejemplo hasta mac a qué te enfrentas cuando haces un cambio de paradigmas un cambio de software un cambio de software libre bueno te enfrentas a que se requiere más documentación eso es un tanto medio ambiguo porque documentación hay el problema es que no leemos se requiere tiempo de adaptación bueno es cierto y no solamente en el software libre en cualquier software nadie nace sabiendo entonces tienes que tener tiempo para adaptarte a utilizar algo la gente está muy acostumbrada a MS o Microsoft pues desafortunadamente sí porque pues eso es lo que les enseñan en la universidad ustedes saben que pues las empresas para seguir vendiendo pues se acercan a las universidades y ofrecen sus paquetes a bajo costo para que sus alumnos los alumnos pues sigan utilizando su paquetería sus sistemas operativos entonces pues esto lo ven los directivos de las universidades lo ven como una gran oportunidad y pues aceptan esos acuerdos y pues eso es lo que enseñan los maestros y eso es lo que saben los alumnos y entonces pues la gente sale muy acostumbrada a utilizar cosas propietarias si algo falla pues no habría quien reclamarle este es cierto no lo vamos a negar en el software libre este algunas cosas no son digamos este exentas de fallas pero 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 eso no significa que esto no quiere decir que no hay empresas que te den el soporte o que se hagan responsable por el por el mal funcionamiento por alguna falla de un software libre por ejemplo Red Hat es una empresa que desarrolla software libre basada en software libre pero te vende el soporte te vende las capacitaciones o sea te va te lleva de la mano para tu migración de 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 tu software propietario de tu software libre este en Agios por ejemplo también Sabix también te vende el soporte y te vende este las capacitaciones pero está en team si quieres este pagarlas si la documentación hay hay incompatibilidad y de hecho también esto va de la mano con que hay hardware propietario que dificulta el uso del software libre si hay hardware que no es compatible con software libre y pues obviamente hay incompatibilidad eso es eso es este verídico pero no es porque el software libre no sirva sino que simple y sencillamente las empresas pues no les conviene no les no quieren simplemente migrar su software hacia hacia linux por ejemplo hay poca difusión puede que si haya poca difusión este ya vimos hay algunas fallas ya vimos la incompatibilidad del hardware este algunos dicen bueno aún usamos software propietario porque en otras dependencias lo usan este esa pues esa esa aceleración vamos a decirlo así que me parece absurda porque pues debemos de buscar nuestra propia independencia tecnológica ah bueno el software simplemente el software digamos software libre o el linux implementó en servidores y no es para escritorio pues este al menos yo aquí este siempre trato de mostrarles este ahora si como dicen este con 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 algo que puedan ver de que todo lo que hacen en un software propietario en un sistema operativo propietario lo pueden hacer en linux yo el aproximadamente el 99 98% de mi día lo trabajo sobre linux todo lo hago sobre linux les digo libre office Thunderbird para para cuestiones de correo este firebox para navegación o chrome chrome cualquiera de los tres este blc para ver videos este mp3 para ver este para escuchar música si quieren bueno si no están contratando ningún servicio nanome como un spotify o un servicio de streaming o sea de todo modo utilizas el web y sigue siendo software libre o sea utilizas software libre para ver para entrar a la web ¿no? entonces este estos paradigmas son los que te encuentras este políticas internas las cuales este pues esa regulación viene directamente de la dirección de los directivos y el personal de la alta administración que desconocen el uso que simplemente porque como lo vimos en la otra diapositiva ellos dicen ¿saben qué? pues este yo utilizo un office y utilizo software propietario y eso es lo mío punto y pues de ahí desde arriba hacia abajo va a ser igual se utiliza el software con licencia porque se licita este realmente eso también es un absurdo porque si ciertamente el software se licita pero pues este tiene que tener ciertas regulaciones y este y tú puedes de hecho hasta parar una compra de un software si encuentras alguna alternativa que de software libre que cubra exactamente las mismas necesidades que cubre el software que vas a comprar este resistencia al cambio tecnológico eso es definitivamente algo que con lo que vas a tener que lidiar siempre y de hecho no nada más este con los usuarios este también nosotros o sea si te hace una retrospectiva tú mismo vas a ver que en algún momento tienes resistencia a algún cambio tecnológico porque no quieres utilizar cierto software ¿no? este llegas al miedo al cambio y esto les digo es un patrigma que el que te vas a enfrentar y si trabajas en algún momento en en gobierno en una política pública en una administración pública este te vas a encontrar digo con respeto perdón a la gente con personas necias que no simplemente no la vas a cambiar y bueno precisamente lo lleva al último punto porque simplemente no le interesa o porque no sabe así de plano y esto desafortunadamente pues es un es un paro que haces o que hacen hacia el uso de software libre todo esto que acabamos de ver pues limita el hecho el hecho de de querer integrar querer adaptar querer instalar usar software libre en la administración pública ahora ¿podría cambiar este panorama? sí sí podría cambiar y hay y en este y en esta administración actual de de la 4T sacaron la estrategia digital nacional en la cual en uno de sus puntos dice que el acuerdo de este acuerdo destaca la priorización de los ahorros económicos y el seguimiento de los lineamientos de la ley federal de austeridad republicana y entre ellos pues el uso del software libre ¿pueden cambiar las cosas? sí pueden cambiar las cosas adoptar software libre compartir las experiencias entre dependencias de gobierno eso ayudaría muchísimo compartir el software creado entre dependencias pero con software libre este ayudaría también mucho a cambiar ese panorama si un país quiere soberanía pues que empiece a utilizar software libre con él fomentará la creación de empresas que se dediquen a desarrollar a dar soporte técnico o a capacitar a otros otras personas y lo mejor permitirá que los ingresos obtenidos por la venta de su software de su de su casa o lo que quiera vender pues va a estar en manos ya no va a estar en manos de multinacionales ya no se lo van a llevar quedaría quedaría aquí mismo este y bueno en todo este panorama les digo realmente el gran problema será siempre el el miedo de las personas el desconocimiento de las personas hacia hacia ese cambio romper ese paradigma se hace se está haciendo si se está haciendo yo en lo personal llevo aproximadamente 10 años trabajando entre trabajando entre la política de la administración pública y otras otras este y la iniciativa pública y privada y si se está haciendo si se hace le digo yo en lo personal fomento el uso del software libre este busco la alternativa y eso es lo que debemos hacer este procurar ya si se lo roban la alta administración o otros directivos pues digo no está en nuestras manos pero busquemos esa 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 forma de de apoyar a la economía apoyar a la empresa apoyar al al gobierno eh aumentando el uso del software libre y bueno ya para casi terminar eh muchas personas que han venido trabajando en todo esto de hecho aquí hay un pequeño listado tenemos a Miguel Dicasa Federico Mena a Fernando Lamariño a la mancha a conseguir chiquete Robando Zenillo Gunnar War por ayer estuvo ahí con con nosotros este Miguel Barajas y Daniel Aiko Manuel Jaro este Joel Barrientos y bueno muchísimas más personas que han abogado por el uso del software libre tanto en la administración pública como en las unidades este en la educación este y que bueno de alguna manera y hasta cierto punto gracias a ellos este a los políticos este la política los ha venido escuchando y actualmente les digo en la estrategia digital nacional pues ahí está ya y vamos a darle para adelante vamos a tratar de que México tiene el potencial si lo tiene pero pues nos falta romper el paradigma de bueno ya lo vimos romper ese paradigma de las personas este es difícil pero pues se puede y sería todo muchas gracias maestro Remigio por la conferencia voy a pasar a ver algunas preguntas y unos comentarios y los voy leyendo empezamos con Dulce Peralta ella comenta software libre es una cuestión de derechos humanos el acceso a la libre comunicación y al conocimiento gracias por su ponencia maestro Remigio Osvaldo comenta he buscado lo producido por los laboratorios de software libre en especial de Zacatecas pero no existe nada y pregunta ¿sabe en dónde está el link al software que ha producido estos laboratorios? claro busca en Lapsol en Lapsol este vas a encontrar que tienen que el Lapsol tiene varios este subsedes una de ellas está en Veracruz y este han apoyado a software software libre de hecho te podría mandar directamente que le preguntes a Manuel Jaro porque ahí vas a ver su correo y verás que si lo que han estado haciendo gracias Lapsol busca en el navegador busca Lapsol Zacatecas y ahí vas a encontrar gracias gracias maestro continúo Dulce Peralta pregunta ¿cómo es la compatibilidad de este software libre con los sistemas operativos comerciales? sí claro les decía este libre bueno la mayoría de los software libre funciona sobre Windows entonces pueden utilizarlo tenemos el caso de por ejemplo Firefox tanto en Windows como en Linux hasta en Mac LibreOffice por ejemplo les digo las salas comparativas pueden utilizarlo también en Windows y ver si cubre sus necesidades y dejan de estar pagando digo parchando su software de ofimática este VLC como reproductor de videos infinidad de software que pueden instalar en Windows y la compatibilidad es casi al 100% 99% porque por ahí no lo voy a negar existe alguna falla pero este son muy 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 raros casos que fallan algunos software libres dentro de Windows muchas gracias maestro por su respuesta tenemos un comentario de Roberto Francisco Wong dice en las licitaciones a veces hay tratos fraudulentos que te puedo decir y te voy a contar algo rapidito este bueno les voy a compartir algo en una administración en la administración pasado este aquí donde trabajo que es la coordinación general de modernización administrativa e innovación gubernamental CGMAIC hicieron un software de hay es un software hicieron un software para la educación para la parte educativa que es este software este mandaba reportes mandaba calificaciones este la asistencia del alumno y resulta que este que terminando la administración pública pues obviamente se hizo el cambio y llegaron nuevos administrativos y estos nuevos y los administrativos pasados formaron una empresa y de repente el software que se desarrolló aquí lo estaban vendiendo en la Secretaría de Educación este cambiando logotipos cambiando colorcitos y era exactamente el mismo se procedió a la demanda se paró un momento esa licitación pero estos vivillos porque no voy a decir una palabra una obscenidad aquí delante de ustedes estos vivillos este bromas astutos y este y ¿cómo se llama? el software digamos que nadie lo sabía de hecho no lo sabían estos vivillos este hicieron la carta de derechos de autor muchos años atrás o sea desarrollaron el software aquí con gente de aquí pero al momento de salir ellos ya tenían ya su carta de derechos de autor todas sus licencias y cosas así y este y pues ya no se puede hacer nada y simplemente pues allá se compró allá hicieron su show allá alguien robó bueno robaron y pues no no se pudo parar eso y desafortunadamente no solamente vas a ver eso aquí vas a ver eso en muchas partes no como te diré ya es un tema ya de de conciencia de un tema ya de 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 mentalidad si quieren verlo así en hacer ese tipo de cosas pues no no estoy de acuerdo pero pues desafortunadamente eso pasó y para que vean que no no solamente pasa aquí pasa en cualquier lado les digo fue algo tan astuto lo que hicieron que que simplemente se rieron de nosotros por así decirlo muchas gracias maestro continuo con los comentarios también este Roberto Robledo opina finalmente hay intereses en la administración pública por comprar software comercial aun cuando el software libre permite realizar prácticamente todo lo que se hace con el comercial José Luis Méndez dice respetos a todos ellos por su misión también hay un comentario de Flor Cubillas gracias maestro Remigio por su ponencia creo que usted hace mención que debemos hacer conscientes a nuestros alumnos de las ventajas de utilizar software libre ya que las escuelas tienen una gran influencia en la sociedad es por eso hacer hincapié en las bondades y recursos gratuitos para reforzar los aprendizajes compartiendo conocimientos y habilidades con la comunidad creo esto ayudará a que la sociedad entera se libere del dominio de las megacorporaciones de software privativo sí por supuesto en las universidades de hecho Linus nació en una universidad hasta este Genu Richard Stallman trabajando para una universidad vio esa necesidad pues también y desarrolló lo que es las cuatro libertades del software libre sí es muy acertado lo que dice desde nosotros nosotros como profesores como maestros debemos este aumentar ese ese uso del software libre por las por las cuestiones que ya hemos visto tanto ayer que con Gunnar como ahorita un poquito lo que vimos y por el hecho de que que puedes aportar muchísimo más hay gente les digo México es un país con mucho 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 material este intelectual personas muy muy inteligentes personas que han aportado mucho y que yo sé yo que por ahí allí en alguna universidad hay gente hay gente hay chavos muy curiosos que pueden aportar también este y que pues está en nosotros está en nosotros como como maestros como profesores el el fomentar ese 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 uso gracias maestro continuó Luis Antonio Macías maestro Remigio gracias por su charla Simbra es un buen gestor de correo aquí en CCH lo usamos hace más de 10 años pero nunca fue aceptado del todo no les generaba confianza a los usuarios al no ser una empresa de correo conocida para ellos ¿cómo ve ahora esa mentalidad con sus usuarios? mira pues lo que lo que platicamos lo que vimos en las en las en las slides eso es una mentalidad es un problema de mentalidad que no vas a poder cambiar a la gente la gente tiene traumas sí la gente tiene problemas sí la gente tiene sus limitaciones sí desafortunadamente no vas a poder tú solamente trata enfócate hazlo y ve que si funciona para ti y para el 50 60% de las demás personas va a funcionar para todos no por uno por dos o por tres que se quejen de que simplemente no sirve pues este no digo no no es no es el hecho de que lo vayas a quitar imagínate utilizando hace más de 10 años pero no fue aceptado qué te puedo decir quizás algunos porque no porque no veían un colorcito que no les gustó quizás algunos porque veían un chat abajo este que no querían el chat o quizás algunos porque el menú lo tenían a la izquierda y lo querían a la derecha son son cosas de las personas la verdad te digo si realmente te funciona te sirve te saca la chamba hace el trabajo para adelante no te vas a poner a pelear con la gente porque simplemente al final vas a hacer un retroceso porque te digo la gente tiene traumas tiene problemas tiene mil de cosas en la cabeza que te digo hasta por un color te puede decir que no me gustó porque no tiene el color que yo quiero y ya entonces este no te pelees con la mentalidad de la gente déjalas ahí digo si ese software te sirve a ti y a 50 gente más vale por uno no te vas a detener pero así es esto tío realmente las personas no el problema ahí es el cambio de la mentalidad de las personas el cambio de paradigmas este no vas a poder a menos que seas un psicólogo y te quieras sentar a escucharlo y quizás entenderás por qué a aquella persona no le gusta el color que aparece en ese software pero bueno han cambiado muchas cosas desde hace 10 años Simbra de hecho tenía una interfaz espantosa actualmente Simbra pues sí ya tiene una interfaz mucho más bonita de hecho es más personalizable y pues acá de hecho nosotros les dejo el link aquí por si es cierto para que vean lo personalizamos lo personalizamos y pues le dimos el toque su colorcito y logotipo y cosas así puede ser mucho más personalizable sí le hemos adaptado ciertas herramientas como el el drive las personas pueden subir sus documentos compartir directamente sus documentos sobre Simbra obviamente su chat y algunas otras cositas que le hemos estado adaptando ahí para pues un mejor precisamente pues un mejor este uso del software pero sí ya de 10 años para Simbra ya está muchísimo más bonito gracias maestro continuo con los comentarios Dulce Peralta esperemos que la UNAM oferte más cursos con este enfoque muchas gracias maestro Remigio también tenemos a Juan Bravo Ruiz gracias por su tema expuesto y los tips señalados profesor Remigio saludos el ingeniero Armando Rodríguez comenta muchas gracias maestro Remigio por compartir su experiencia del uso del software libre y pregunta qué le recomendaría a los estudiantes y profesores que quieran incursionar en el uso del software libre bueno pues de primera que se quiten el miedo que rompan sus paradigmas sus traumas utilícenlo critiquenlo adáptenlo modifiquenlo si cubre sus necesidades a la primera perfecto pero si no tú tienes la posibilidad de tomar su código adaptarlo a tus necesidades hacerlo a tu gusto cambiarle el color quitarle funcionalidades si entonces y profesores pues como maestros como lo mencionamos como maestros como profesores nosotros debemos incentivar el uso del software libre entonces para eso nosotros primero debemos debemos de ser los primeros en utilizarlo para poder así ayudar a los alumnos fíjense que pasa algo muy curioso cuando yo estudiaba hace algunos ayeres yo ya utilizaba el linux y mis maestros no utilizaban el linux yo programaba en gcc este de hecho armando armando o y alguno otro por aquí debe saber este en esos ayeres pues yo nomás utilizaba una terminal y compilaba mis programillas ahí que me dejaba mi maestro este compilando en gcc y y era curioso porque el maestro se acercaba a mí y me decía oye que estás utilizando no este linux y oye a ver déjame y yo lo a ver como hiciste la tarea así si la hice aquí la hice mira aquí le voy a correr ya compilaba y ejecutaba el programita que me me pidiera lo que hiciera no entonces este el maestro no es una crítica no es mala onda pero así si los maestros también tienen mucho rezago los maestros no les interesa algunos si son muy buenos este pero hay hay algunos maestros que te vas a encontrar que realmente se quedaron en el pasado este viven en la era de los cavernícolas y no dan más simple y sencillamente no dan más se estancaron hay maestros que realmente si siguieron investigando siguieron investigando y por ejemplo este maestro este después de ahí tiempo después me volvió a encontrar ya utilizaba linux ya les comentaba el uso del software libre bueno de linux y de compiladores de gc de c c++ en linux este y y y siguió aportando todavía sigue vivo eh y me encontré con muchos maestros así en la universidad este les digo yo utilizaba linux y se acercaban a mí o hasta los mismos muchachos ahí de la universidad este me veían como un bichito raro porque era el único que utilizaba linux así como que ahí se ve de qué planeta salió de dónde desde qué piedras se emergió o qué onda no pero este eso me ayudó mucho a a a tener este los contactos con los maestros porque me veían como una persona digamos diferente que utilizaba utilizaba linux y que no cualquiera en la universidad bueno ahí donde estudié en su momento no cualquiera utilizaba linux bueno más bien eran como contados con las manos los alumnos que utilizaban linux y los maestros que utilizaban linux entonces si queremos fomentar el uso del software libre nosotros debemos de pensar como maestros como profesores debemos de empezar a utilizar software libre utilizar software libre no importa que utilices un software operativo un sistema operativo propietario Windows pero empieza a utilizar software libre empieza a utilizar OpenOffice este VLC este Firefox este ahorita actualmente Microsoft ya ha adoptado mucho el uso del software bueno el software libre dentro de su entorno que ya puedes instalar aplicaciones de linux nativas directamente de linux dentro de Windows este ahí por medio de no de emulación sino ya directo entre el CMS de Windows no recuerdo cómo se llama entonces nosotros debemos empezar como profesores primeramente utilizar a criticar el software libre y ya de ahí en adelante recomendarlo con los alumnos muchas gracias maestro también Marco Antonio igual comenta que en las escuelas debería ofertar cursos de software libre agradece también José Luis Méndez comenta si es un problema de propiedad intelectual los contratos laborales deben mencionar la propiedad de los productos de trabajo Jonathan Bailón Segura justamente la resistencia al cambio es el principal problema de adoptar software libre en el 2009 me tocó ser parte de un proyecto piloto en el IMSS para reemplazar office por open office y ahorrar en el licenciamiento pero por cuestiones políticas y la resistencia al cambio en las delegaciones donde su piloto no se logró culminar el proyecto y le agradece por la charla Aureliano Guadalupe Marcos Germán saludos maestro Remigio muy buen tema y muy bien expuesto le pregunto ¿qué tan experto considera debe ser alguien para que pueda modificar sus aplicaciones en software libre? bueno aquí depende mucho el que tanto quieras modificar porque por ejemplo si nos vamos al caso de Simbra pues con que sepas HTML CSS un poco de JavaScript ya modificaste Simbra pero si ya quieres modificar un software por ejemplo un libre office para que un hipotético caso para que aparezca la ventanita digo el icono de guardar a tu mano derecha pues ya significa muchísimo más conocimientos ¿sí? ahí depende el el nivel de de modificación que quieras hacer pero igual podrías este igual podrías comunicarte con la comunidad o con el programador de ese software y hacerle esa recomendación de modificación este la comunidad es muy muy abierta y y entiende o ha aprendido a escuchar a los usuarios y podrían hasta apoyarte sin necesidad que tú hagas esa modificación muchas gracias maestro seguimos con Roberto muchas gracias maestro Remigio por su charla creo que este tipo de pláticas deberán replicarse en los planteles del CCH dado que muchas veces los maestros nos enteran y esta información es muy valiosa hasta para ahorrar recursos económicos de manera personal y bueno ya con este comentario cerramos las preguntas y comentarios no sé si tenga algo más que decir antes de terminar maestro Remigio no este pues darle las gracias a todos por escucharme por estar aquí este y espero que las siguientes charlas sean también de mucho interés para todos este cualquier cosa ahí les dejo mi correo creo que no se hay creo que si alcanzaron a verlo este tienen alguna duda algún comentario crítica mentada este trabajo o algo así pues aquí estoy a la disponibilidad y este pues nada comenten el uso del software libre les digo utilícenlo comentenlo este critiquenlo es válido pero sobre todo este úsenlo úsenlo y aquí estamos a las orden tengan buenas tardes a todos muchas gracias maestro remigio gracias por su presentación gracias muy bien